No, 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 no Tienes razón ¿Qué, por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese paño enloquece que tus lágrimas Cuando estés triste y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que ver más en mi cama Me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos a la orilla Que ese amor nunca se termine Con siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida